La invitación es para informarles que ustedes, a su vez con el profesionalismo que les ha caracterizado, nos ayuden a informarle a la militancia privada que el licenciado Marco Adán Quesada ha presentado su renuncia a la indigencia del partido, la cual ha recibido y quise compartirlo con ustedes. Ese es el motivo de esta invitación y necesariamente debo hacerles saber a la militancia a través de ustedes que Marco Adán Quesada ha sido el presidente que ha dado los mejores resultados al PRI en el periodo en el que cubrió la dirigencia. El Comité Ejecutivo Nacional se encuentra satisfecho con el trabajo profesional que realizó. Tuvo dos eventos importantes y sustantivos en la dirigencia, como ustedes lo sabrán, un proceso electoral general donde los resultados fueron los mejores de nueve diputaciones ciudadanos. El proceso de selección del candidato a la gubernatura fue encabezado con talento, con prudencia, con mesura y sobre todo con excelentes resultados para el partido. Logró con en el ejercicio de su trabajo la posibilidad real de dar el mensaje de unidad que obtuvimos al candidato de esta fuerza. Por lo que el Comité Ejecutivo Nacional reconoce el profesionalismo, el talento y los resultados. Les agradezco muchísimo y estaría a la orden para cualquier comandante.